Salve a patria de un pueblo valiente que proclama como identidad de tu epónimo peña en la frente los laureles de la integridad de tu epónimo peña en la frente los laureles de la integridad en tu suelo que alfombran verdures donde espiga la caña madura la esperanza se vuelve dulzura desde el cielo que llueve en sus aguas en maizales y trinos y flores tus mañanas y tardes benditas hacen más placentera y bonita tu ciudad capital Yaritagua salve a patria de un pueblo valiente que proclama como identidad de tu epónimo peña en la frente los laureles de la integridad de tu epónimo peña en la frente los laureles de la integridad todos son peña en la frente por180 el ivory con l pingüindo nuestra missión le chwiloreles de la integridad 1000 la llama la